Bueno, Marce, pero las millones de veces que nos vimos Puedes estar con Vero, vos también me buscaste ¿Pero qué tiene? No tengo intenciones de ser padre Ah, bueno ¿Era claro que ellos se seguían viendo? ¿Ustedes se seguían viendo? Mirá vos Se seguían viendo Mi amor, yo te amo Mi amor, yo te amo Fue un desliz Fue un desliz ¿Qué? ¿Un desliz? Ah, todos un desliz Se seguían viendo ¿Cuántos deslizes? Vos me buscamos Vos me buscamos No te lo haces el tontito, eh Por eso entonces Ella estaba tan convencida y tan segura Tengo otra prueba reveladora Ajá Otra más, Clary Hasta ahora lo que acabamos de descubrir Es que Marcelo mintió De principio a fin Se siguió viendo con Florencia a escondidas de Verónica O sea, Verónica No sabía que Florencia y Marcelo mantuvieron una relación después de ese primer encuentro Quizás por eso tanto enojo por parte de Florencia Quizás por eso tanto dolor Florencia, como dijimos, se enamoró de Marcelo Ajá, puede ser, eh O Florencia estará usando a Marcelo por otra situación que Marcelo desconoce Verónica en este caso no estaba enterada y Andrés muchísimo menos Pero para algo vino Henry acá Ah, claro ¿Y para qué vino Henry? Prueba reveladora en Astarens Prueba reveladora en Astarens Prueba reveladora en Astarens jenri preciso saber vos estás enamorado de florencia a mí me gusta florencia hacemos un montón de tiempo macho desde que la veía en los pasillos del gimnasio en las clases en todo te dio una oportunidad para que lo conocieras llegamos a tomarnos ciertos café en la cafetería del gimnasio y es fue allí donde me contó que tenía novio a ver la producción hay mucha atención muy intensa muy enojadas ha sido provocado porque ambas personas están enamoradas o interesan una relación o tienen un pasado con florencia en el caso de marcelo también aunque que lo negó y ahí estamos tratando de contener producción pero esta prueba reveladora en uno a divertirme como le gustan los tríos es muy agresivo me acaban de tirar un zapato a mí está bien claro bueno en realidad seguimos con el programa entonces ustedes tenían una relación henry verónica y florencia le voy a pedir entonces a florencia que nos diga realmente sabía que sabes quién es el padre o puede ser henry el papá de tu hijo no es marcelo acabamos de tirar lo que tienes un tío yo me quedo acercado a eso vine